61 centímetros de altura y 7 kilos en un trofeo para el vencedor. La Conmebol presentó el jueves en Bogotá este galardón que calificó de inédito para la Copa América Centenario, un torneo especial por los 100 años de la Confederación y que se disputará el próximo junio en Estados Unidos. Con la competencia, la organización busca dejar atrás los escándalos que enfrentó en los últimos años. Tiene un toque especial, estamos hablando en un momento histórico de la Conmebol, poder reivindicarnos con nada menos y nada más que el campeonato más añejo del mundo, así que poder hacer esto creo que tiene una connotación muy importante para nosotros. El escándalo de corrupción en el fútbol mundial en el que estuvo envuelta la FIFA golpeó con fuerza a la Conmebol. Los tres antecesores del actual presidente están bajo proceso de la justicia estadounidense. Todos estuvieron vinculados a casos de sobornos por los derechos de televisión de las competiciones sudamericanas, entre las que está la Copa América. Lo que nos corresponde a nosotros ahora es ir con nuestros jugadores y borrar un poco esa historia un poco vergonzosa además. El torneo se desarrollará del 3 al 26 de junio en 10 ciudades de Estados Unidos. Ha estado también envuelto en polémica por la posibilidad de que varias estrellas de fútbol sudamericano no asistan a la competición. Mientras tanto, ya está listo el trofeo que el campeón recibirá el 26 de junio en la final que se disputará en Nueva Jersey.